Noticias S&N ...conocer en exclusiva por nuestra hermana cadena Univisión este martes. Se trata de tres militares cercanos al presidente Leónel Fernández y un ex jefe de la policía. Gerardo Reyes, ganador de un premio Pulitzer en Estados Unidos, tiene los detalles desde Univisión. El año pasado este caso había sido presentado en los Wikileaks por parte de Noticias S&N. Veamos los detalles del reportaje de Gerardo Reyes. Uno de los afectados con la medida del Departamento de Estado es Víctor Manuel Crispín Sorilla, subdirector de los servicios de inteligencia dominicanos y muy cercano al entorno del presidente Fernández. Es una persona que en algunos momentos ha sido mencionado con alegados delincuentes fundamentalmente de narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos le retiró la visa además al asesor en materia de asuntos policiales del presidente, el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Es el peor de todos. Esa persona ha sido vinculada a asesinatos, a desapariciones. Cuando se desempeñaba como jefe de la policía, Guzmán fue cuestionado por la Embajada de Estados Unidos, por lo que el embajador calificó como un manejo desastroso del seguimiento del narcotraficante puertorriqueño José Figueroa Agosto, alias Junior Cápsula, quien vivió a sus anchas en un costoso edificio de la capital. Junior Cápsula le voy a decir que tenía el nombre de Pablo Escobar del Caribe. A la lista fue agregado el general Héctor Medina y Medina, jefe del cuerpo de ayudantes militares del mandatario. El mayor general Manuel Florentino y Florentino, jefe de seguridad fronteriza, también perdió su visa. La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo le había advertido al presidente Fernández sobre la conducta tanto de Medina y Medina como de Florentino y Florentino. Según cables revelados por Wikileaks, el entonces embajador Hans Hertel escribió al Departamento de Estado que existían indicios de que Florentino y Florentino tenía vínculos con el presunto narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo, protegido hoy por el gobierno de Estados Unidos. Según el cable, Fernández respondió al embajador que temía que los militares corruptos lo derrocaran si llegaba a destituirlos. Ninguno de los afectados con la decisión del Departamento de Estado devolvió llamadas de Univisión. La revocatoria de las visas se produce en un momento en el que varios sectores de la oposición están pidiendo una investigación sobre cuentas millonarias en el exterior supuestamente a nombre de la primera dama Margarita de Fernández. Desde Santo Domingo, Gerardo Reyes, Univisión. El periodista de Univisión, Gerardo Reyes, que realizó el trabajo sobre el retiro de la visa oficiales dominicanos habló en exclusiva para Noticias S.I.N. y dijo que las informaciones ofrecidas en su reportaje fueron obtenidas de fuentes de entero crédito. Esto está basado en fuentes de entera confianza. La Univisión no tiene calendarios políticos. No estamos pendientes de cuántos meses, cuántos días faltan, cómo están las encuestas. Yo no tengo ni idea de cómo están las encuestas, pero sí le puedo garantizar que si recibimos una denuncia similar que pueda comprometer a la oposición o a cualquier grupo político, ahí estaremos. También informó que los trabajos que realiza la cadena Univisión no tienen nada que ver con calendarios electorales de ningún país.